La policía desbarató una banda poderosa que estaba encabezada por un teniente coronel retirado del ejército, que está prófugo. Se incautaron unas 500 armas, entre ellas ametralladoras y fusiles de combate. Ametralladoras, fusiles fal, chalecos antibalas, granadas, explosivos, armas cortas, armas largas, balas de todos los calibres. Este arsenal estaba a disposición de los que roban, a disposición de los que secuestran, a disposición de los que matan. Y en cabecillas de la banda, un teniente coronel retirado del ejército, que está prófugo. Se ha podido desbaratar un punto muy importante de esta banda, que además puede tener otro tipo de ramificaciones en cuanto a la procedencia de este armamento, que está en plena investigación. Parte de este arsenal estaba en un lujoso departamento de la avenida Coronel Díaz, al 1500 de Palermo. Otra parte, en otro elegante departamento de la avenida Alviar, al 1900 de Recoleta. También los delincuentes compraban tranquilamente estas armas en la estancia La Capilla de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, entre otros lugares. Por ahora, hay 10 personas detenidas. Este tipo de allanamiento y de desbaratamiento de la banda indica que cuando hay personal de fuerzas armadas y de seguridad, el delito es mucho más grave. Y cuando nosotros hablamos de que hay que romper con ese tipo de impunidad, no estamos hablando simplemente de buenas intenciones o de cuestiones de falsa moralina. Estamos hablando de derrotar al delito en la Argentina. Durante la conferencia de prensa, el ministro de Justicia aseguró que no basta con aumentar las penas si los delincuentes son policías o integrantes de las fuerzas de seguridad. El delito de las fuerzas, lo primero que hay que hacer es tener funcionarios que tengan la convicción de prevenirlo, que no tengan condivencia. A partir de eso, la prevención es perfectamente sencilla y la sanción tiene que ser implacable, como lo es. Y también el reconocimiento y la recompensa.